¡Hey! ¿Qué onda, heavy friends? ¿Cómo están? ¿Cómo les va su día? Espero que esté súper padre. Yo me la estoy pasando muy relajado. Ya subí un video, ahorita se está subiendo otro que de hecho no se lo pueden perder. Y no puedo dejar de mirarme acá abajo en vez de mirar acá arriba porque acá está la lente, pero bueno, disculpenme. Y quiero decirles algo súper importante. Me corté el cabello. ¿Qué les parece? ¿Les gusta o no les gusta? Sí, se ve como si me hubieran cortado de más el cabello, pero así es. Pero no, no es cierto. Eso no es lo más importante. Lo más chido de este video va a ser que mañana va a haber un video en vivo. ¡Yay! Y por eso decidí grabarlo así como con la computadora para que ya se vayan familiarizando. Y este video va a ser con una temática como de pijamada. Así que yo quiero que mañana todos, como en la tardecita, en la tarde noche, como a las 8 de la noche, que ya esté en mi casa de vuelta. Vamos a hacer un video en vivo donde vamos a platicar, vamos a mandar saludos, vamos a contarnos secretos. Porque ya sabes que en las pijamadas todo eso pasa. Obviamente no pueden faltar los dulces y tu pijama. Yo con mucho gusto los veo mañana, ¿va? Espero que estén conmigo. ¡Los amo! ¡Bye!